La investigación de eventos paranormales será oportunidad para el éxito. Por el mejor trabajo de nuestras vidas. Lo que nos espera desde el más allá. Pero lo que ahí sucede... Todos los días hay fenómenos extraños. Es mucho más de lo que puedan soportar. Desde el más allá, estreno mañana. 2 a.m. Este 11 Pacífico por Cine Latino. ¡Gracias!